Así es, señores, acaban de ver el avance de Los Miserables. Les Miserables de Tom Hopper, también nominada entre las 1500 películas nominadas al Oscar a Mejor Película, está Los Miserables. Obviamente, pues ya sabemos que es una adaptación de la adaptación, o sea, es una adaptación del musical, que es la adaptación de la novela de Víctor Hugo. Una novela que se publicó en 1862, pero que nos ubica a partir de 1815 y nos narra la historia. Son varias historias, pero la que hila todas las historias es la de John Bolchon, que es Hugh Jackman, que es un ex convicto, que después de salir de prisión no haya cómo acomodarse en la sociedad hasta que un obispo le da la oportunidad después de hacer ahí unas cosillas indebidas. Cambia su vida y posteriormente vemos la vida de Fantine, que es Anne Hathaway. Sin embargo, John Bolchon en ese cambio de vida que tiene lo sigue persiguiendo el jefe de la policía, que es Jabet, que es Russell Crowe. Gladiador, ¿no? Ajá, entonces, este, es una novela, la novela, pues, de Víctor Hugo tocaba temas sociales, obviamente, trataba de mostrar las injusticias, siempre siendo crítica a las desigualdades, sobre todo a una sociedad que en esa época, pues, venía de la Revolución Francesa y después venía de otros movimientos sociales, uno tras otro, tras otro, hasta que ya, pues, se pudo como que acomodar toda la situación. Y eso es lo que, lo que mostraba la novela. La novela se adaptó a Broadway como un musical y ese musical lo adapta Tom Hopper para la pantalla grande y tenemos como resultado una película musical. Porque Tom Holt ya se había adaptado en otra vez. Sí, ya había otras adaptaciones, de hecho, había una con Leibnizon y J.F. Rush y Emma Thurman, había una que ubicaba, creo que la, la, ya, ya, ya no lo ubicaba en los 1800, sino ya se ubicaba, creo que, no sé si en la Primera o Segunda Guerra Mundial con Jean-Paul Bepondo, y, este, hay una miniserie con, con Gerard Depardieu y John Malkovich, este, que se hizo como en el 98, creo, por ahí. Pues, no sé si la del 98 y la de Leibnizon, pero, este... Pues, es que ha habido un montón. De pronto, sí hubo el planteamiento de, ¿es necesario otro remake, adaptación? Ahora, la, 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 la postura que tomó Tom Hopper de por qué hacerla es, ¿por qué? Porque iba a ser un musical y, aparte, no iba a ser un musical como cualquier otro. A que me, a que voy con esto. Los musicales regularmente, los que conocemos, los más populares, por así decirlo, como el de Chicago, como el de Vaselina, tienen una, un espacio en el que hay diálogos, y después se arma todo un número musical, y hay una canción conforme a la película, ¿no? Regularmente a mí no me gustan los musicales porque siento que eso desconecta un poco la, la trama, hay gente que sí le gusta, y aquí en Los Miserables la diferencia es que no hay números musicales, simplemente están cantando toda la película. Todo el tiempo, ¿no? Hasta para decir, voy, Alba, quiero una cerveza, señor Brijas, sí, cómo no, tantas cosas así. Sí. Entonces, esa situación a mí, no me gustó para nada. Voy a ser sincero, la película tiene todos los elementos de su preproducción de Hollywood, está bien hecha. De hecho, la primera secuencia, para mí es impactante. De hecho, lo mejor, ¿no? Sí, creo que es lo mejor. Hasta que querías que estuviera en 3D, así un marco. Sí, de hecho dije, wow, imagínate, está muy bien 3D, ¿no? Pero ahí empecé a notar cosas extrañas en la película, ¿no? No había, no había un, 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 un número musical armado como tal. Sí. Y siguen y siguen hasta que ya, creo que después de la escena de, de, del personaje de Anne Haraway, que sí me gusta el de Fantine, ya no me empezó a gustar la película. Voy a ser sincero, yo no, yo, no me gustó, no me gustó para nada. Se, se me hizo, sufrí la película, sentí hasta como, como, como que toda la película estaba así, güey, así van a ser todo esto. Y sí, ¿no? Y, y no, no me gustó, creo que es una película, en ese aspecto es muy pretenciosa, y, y, y de hecho meterla como, bueno, ese es, ese es mi punto de vista, ¿no? Meterla dentro de lo mejor del año, bueno. Y siento que mucha gente está cayendo en, 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 vamos a decir que está buena porque si no me voy a ver mal. Entonces, y, y, y yo, yo voy a decir que está buena si no me voy a ver mal, pero, yo, yo me quedé pensando después si a lo mejor Tom Hooper nos, nos tomó el pelo de alguna manera y lo disfrazó de una película de Oscar. A mí no me disgustó, no la odié, y de hecho le voy a, le pienso dar una calificación decente. Yo no. Porque todo el, pero, todo el tiempo no dejé, no, nunca dejé de pensar que si era una película muy ridícula, no sé. ¡Eso! El hecho de que estén cantando. Usted lo dijo, ya llegó un momento que dije, esto es una tomada de pelo. Porque están todo el tiempo, están así, cantando, y dicen, pero, dices, ok, eso es, en, en, hoy en día. No, luego me truenas. Oye, el musical a lo mejor fue, lo entiendo en el teatro, porque cuando ves teatro, las actuaciones tienen que ser exageradas y cosas así, o a lo mejor la música, en un tiempo en que no había internet, no había televisión, el teatro tenía que ofrecer cosas diferentes y era como, ah, ¿qué tal si le metemos música a las actuaciones, no? O a lo mejor llegó a funcionar en su tiempo. Ahorita siento que es un lenguaje que en el cine está raro, pues, y hay muchas coincidencias, por ejemplo, todos los personajes se encuentran todo el tiempo, o sea, París o Francia, donde sea que estén, pues es enorme, me imagino, ¿no? Sí. Y aquí todos los personajes siempre están como en la misma cuadra, ¿no? Bueno, que esa también es la idea del libro. Ajá, pero digo, en una obra, pues, se entiende porque el escenario es uno y los monos tienen que estar, este, entrando y saliendo así y cercan. Ajá. Pero en una película está raro, entonces, la película es grande, es una superproducción. Sí, con toda la excesión de la palabra. Es pequeña, y yo no sé, yo no vi el gran dictador, el gran dictador, la del, el discurso, del discurso de Rey. No sé, se me cruzaron los cables, pero bueno. Esa no la vi, no sé si, si Tom Hooper conoce el tripié o no, pero aquí esta película, y lo que estoy diciendo a lo mejor suenan como quejas, pero a mí lo que me hizo que viera la película como una curiosidad, porque se me hizo como cheesy, ridícula, pero me entre, ¿a ti dices que te aburrió? A mí, las dos horas. ¿No es que media? Es una pequeña cosa que sí tengo, siento que hubo un tiempo en la gente se quejaba de que las películas duraron demasiado, empezaron a durar poquito. Ah, bueno, ese es un defecto de todas las películas que están nominadas. Todas estas películas que hemos estado viendo este año están durando un montón, más de lo que deben, hasta Django, que a mí me gustó la duración. ¿Qué es la más larga? Todas están dos horas cuarenta, la de Lincoln también está entre dos horas y media. Zero Dark está entre dos horas cuarenta o y media. Dos horas y media. Esta también está en dos horas y media, entonces viene un punto donde... Ajá. Ya, para que una película sea buena, tiene que estar... No es tanto que me haya aburrido, yo creo que ya me agarró bien cansado porque había visto varias películas, y era una sensación de molestia, de que quise esto, y sí, y sí lo voy a decir a mí, Tom Hooper no se me hace un buen director, se me hace... Que no tiene... Ahí entiendo yo, no, de hecho tiene una película para televisión, tiene el discurso de Rey y esta. Ahí entiendo, y ahí sí entra la teoría esa de que no hay que nominarlo por mejor director, vamos a nominar la producción. Creo que aquí esa parte sí la entiendo, si es una buena producción, entonces es una dirección anónima. Ajá, la dirección sí está muy rara, yo no, te digo, ahí son los que... Si tienes esas tomas acá, medio Battleship Earth, ¿no? Yo la comparo de que... No, es que... No sé cómo, no sé si lo notaste, yo no soy experto en cuadros. No, sí, de hecho critican también que tiene muchos close-ups y todo, la cámara... La cámara siempre está así como... Como una profundidad medio rara, ¿no? Como si hubiera un iPhone, ¿no? Ajá. Así como todo el tiempo está así como raro, flotando por todas partes y... Y por el tiempo y por la época... Yo quiero creer que Tom Harper lo hizo porque dijo que en el teatro todo eso sí... Ah, ahora... Fijo. Otro punto que acabas de tocar. O lo mejor en el cine hay que moverse poquito, ¿no? Otro punto muy importante que acabas de decir. Hubo personas con las que yo discutí, un conocido mío que dice... No, es que nosotros... A mí me encantó porque fuimos a ver la obra a Broadway, ya sabes, ¿no? Y le dije... Bueno, eso... No, espérame, espérame. Y lo primero que le dije fue... Eso no tiene absolutamente nada que ver que tú ya la hayas visto en teatro. Yo entiendo, le dije, que el musical en teatro funciona y funciona muy bien porque está hecho para eso. Sí. Pero eso, trasladado al cine, creo que no funciona. Creo que aquí no... No, es que sí... Una cosa no va con la otra y de hecho es algo bien raro porque la última película a la que voy a hablar es un caso similar de una puesta de escena que creo que no va por ahí. Entonces, sí, sí está ese rollo pretencioso de la película. Creo que por querer dar algo diferente a Tom Harper hace esta ridiculez que tú le acabas de decir, de estar diciendo todo cantado. Sí llega un punto en el que la verdad sí está bastante... Bueno, jalado. Es que... Señor Brihandi, sí está jalado, pero... ¿Qué opina usted de esa película? Yo le doy un chingo. Desde el principio te lo planteé, así íbamos a hacer el programa cantado, lo hubiéramos hecho... Toda la crítica de... Toda la crítica de Los Miserables lo hubiéramos hecho cantada. Sí lo entiendo, pero a mí... Yo como noté todo eso desde el principio, es como... Bueno, la comparación no está muy distante, pero cuando vas a ver una película de John Waters, dices... Ah, ya sé que voy a ver algo... Ya sé que voy a ver algo de John Waters, ¿no? O algo de Harmony Corrine, o no sé cómo se quiere todo. O no, este, Gaspar Noé, así como... O Lars von Trier, ¿no? Que compare a Tom Hooper con estos bizarros del cine, pero son como que ya... Cuando vas a ver una película de alguien así, ya te creas como un estado mental, entonces... Aceptas como... O a lo mejor todo lo que te arroja, ¿no? Los Miserables ya que llevó veintitantos minutos, ya dices... Ah, la película va a ser así, entonces... Me voy a sentar y voy a tratar de disfrutarlo. Entonces, a mí nunca me cansó ni me aburrió porque... Sentí que la edición sí estaba como muy dinámica. Sí, a lo mejor yo... Por ejemplo, los brincos de tiempo y de lugares están así como... Cuando empieza que está Hugh Jackman cargando los textos, los troncos... Luego hay como un corte y luego de pronto ya está como en la capilla esa... Y luego cantando y luego otro corte y ya pasaron nueve años... Ahora, que yo también voy a decir algo, o sea... No sé qué tanto puedas identificar una buena actuación en esta película... Porque no... Eso está raro. No, Hugh Jackman me gusta. No, no, a mí también. De hecho, yo soy de los que dicen... Porque hicimos unos votos. Yo soy de los que dicen que Hugh Jackman le va a arrebatar el premio a Danny D. Lewis. Hicimos unos votos en un programa melomaníaco sobre las elecciones. Bueno, que también te lo voy a decir por algo. El Oscar es por momentos. Bueno, sí, pero yo le he dado... No, es por calidades. Yo no le he visto esta película. Porque es un premio bien bizarro también. Yo no le he dado... Pero, por ejemplo, Hugh Jackman está curada a diferencia de Russell Crowe, por ejemplo, que sí está muy sospechoso su participación. Entonces, ahí te das... Russell Crowe puede ser un buen actor, pero aquí tú lo ves y dices... Está raro. Y Hugh Jackman a mí se me hace curada porque Hugh Jackman... No, aparte sí ha hecho... Que a él le gusta el musical, ¿no? No, y sí canta bien. Trae como esta vibra y todo. Fíjate, la diferencia. Russell Crowe no lo hace bien en ningún momento. Y Anne Haraway canta llorando y aún así canta bien. Se entiende lo que quiere hacer. Se entiende. Lo de Russell Crowe no lo entiende en ningún momento. ¡Ay, güey! Sí, a mí... No... A mí Anne Haraway también eso de que actriz secundaria y todo eso sale bien poquito, pero... A pesar de que sea un cliché y todo ese momento donde se avienta la clásica canción de... I dream, I dream. Porque todo el tiempo está en su cara, ¿no? Y tiene como su... Sí, sí. Se le rompe la voz y la cara. Y yo no sé a qué... Ahora, también a eso alude mucho la película. Yo no sé con qué se conectó Anne Haraway en ese momento. Pues en que se va a ganar su Oscar. Ahora, que lo voy a decir. Los premios Oscar, ahorita, es un premio bien bizarro, de momentos. Es un premio que no se le da lo mejor, sino lo que se está viviendo en el momento. Por eso estoy yo casi seguro que Hugh Jackman se está viviendo en un buen momento y por eso le van a dar el premio. Que sí me gustó la parte en la que él actúa. Y la de Anne Haraway también. O sea, es la chica del momento y el Oscar se lo van a dar. Ahora, ojalá no piensen que es el momento de los miserables. Bueno, que me da igual. Ya, los premios se los dan a quien se los da su gana. La del discurso de Roy a mí se me hizo una película también infladita que no me pareció lo mejor del año y aún así lo... Pues yo estaba firme todo el tiempo de que... Bueno, yo te decía al principio, antes de que yo viera Los Miserables, yo sospecho que esa va a ser la elección de los Oscars como mejor película. Pero dije igual que no. Y no estás tan perdido. Yo me incliné por la vida de Pi, pero ahora que ya la vi, no estoy diciendo que me gustó más que la vida de Pi, pero sí le entendería como que arrasara todavía porque... Y me va a molestar porque nomás por eso, como la gente es bien... Oh, es que ganó los... Oh, está buenísima. Y ahora va a resultar que yo soy el inútil que no se apreciara una superproducción de Hollywood. Disculpen esta... Sí, estos inconvenientes. Pero bueno, yo voy a dar la calificación. A mí no me gustó. La verdad, no me gustó la película. Sé que mucha gente va a decir que sí le gustó. A lo mejor hay gente que les encantan los musicales. También puede ser, tiene que ver que a mí no me gusten los musicales. A mí me da miedo que piensen... Eso que dices de que... Me da miedo que piensen que yo estoy diciendo que se sabe porque todo el mundo dice que... Porque yo no suelo ser así, pero realmente la película... Ah, pues, es que está rara y la vi como una curiosidad. Entonces, como la gente que... Como los gringos que cruzan a México y ven los Winnie Booth de cerámica. Dicen... Oh, Mexican Curio. Cinco dólares. Como... Es como... Como lo ves como una curiosidad que está raro. Así la vi yo la película. Como, ah, es una cosa cantada, rara. Como dirigida con ángulos bizarros. Muchos close-ups. Hasta siento que a lo mejor Tom Hooper dijo... Ah, voy a tomar... Así como Katherine Bigger lo quiso otra vez colarse a los Oscars. Dijo a lo mejor Tom Hooper... Sí, eso sí. Dijo a lo mejor es tomar el pelo a la audiencia y... Porque hay momentos donde siento... A lo mejor es una broma, ¿no? Sí, como bien elaborada. No creo, no creo. A lo mejor es una broma así de que Tom Hooper haya dicho... No, es una broma. Es una película pretenciosa. Él es un tipo pretencioso. Pero lo pretencioso no lo veo. O sea, bueno, a lo mejor porque tú ya viste el discurso del rey. Yo nunca lo he visto. A lo mejor sí tienes, pero yo... Pues es que aparte... No entiendo lo pretencioso en ese aspecto. Pues la obra en sí, o sea, ¿por qué hacerla así? Es porque eres pretencioso. O sea, no tiene ningún sentido que la hagas así. Pues no, pero... Ajá, pero digo, a menos de que haya sido intencional para... Ajá, o sea, sí, es como el discurso del rey. Aparte el discurso del rey tiene un discurso ahí medio raro de... De que pone al rey como la gran cosa cuando no hizo nada, cuando realmente... Y cosa que Los Miserables también yo no sentí como... Así como vamos a buscarle cuál es el mensaje. No, no, no. No, de hecho no. Y la novela sí lo tiene. Y creo que las otras películas también aquí se pierden un poquito. Ni de la paternidad falsa, ni de que me importe la hija, la Cosette, ¿no? Ajá, Cosette, que es el primeros... ¿Quién es? La niña. Pues es una niña. Pero después es Amanda Siegfried, ¿no? Amanda Siegfried. Ajá. Pero así también está... Luego como que cuando este... Es el rollo de la... Que va a haber como una boda y... Ajá. Los personajes sí... Hay como unos brincos de tiempo muy raros que yo creo que es porque en el teatro se pueden existir, pero no sé si... No sé si yo la vi como una pequeña curiosidad. Quizá estaba de humor para... Para verla y por eso. Creo que esa parte no, creo que yo sí la... Sí la entendí. Lo que no entendí es ese afán de estar haciendo las cosas como las... Y sabe de Sasha Baron Cohen que está curada, ¿no? Verlo, no verlo de Borat, ¿no? Y ya... Ah, y sale Elena Bojan Carter que también... Ahorita que mencionó... Ah, sí, Abraham. Abraham Sánchez de Suinito y pues... Elena Bojan Carter también sale. Le dedico mi gusto a Los Miserables a... A José Paredes porque luego... Sí. Dice que no me gustan películas de Hollywood. Pues a mí díganme... ¿Cómo? Ignorante. Yo le voy a dar dos a esa película. No me gustó. No me gustó. Y... Y creo que... Que no me gustó. Nada. Pues entre tú y yo le damos a él Díaz porque le voy a dar un ocho. Así. Entonces yo le doy un uno. Para que no llegue el diez. Nueve punto cinco. Un ocho se me hizo... Así... Casi experimental. No sé. Véanla nomás por los encuadres y díganme si no están raros. O sea... Es más, véanla y... Y digan si les gustó o no. Véanla en mute. Bueno, al cine no se puede. Pero díganle al proyeccionista. Porque no va a haber nadie en la sala. Entonces díganle al proyeccionista. Pero pues fíjate. Tiene todo. O sea, es una superproducción. Hollywood musical. Los musicales... Van a ser un homenaje a los musicales. Estos premios. A James Bond. Está Hugh Jackman. Está Anne Hathaway que está en su momento. Hugh Jackman que está en su momento. Russell Crowe que pues... Sí o no ha sido respetado. O sea... Tom Hopper que ganó su Oscar por el discurso de Rachel. Hugh Jackman se me hace bien. Siento que sí está curada. Como dices tú, no se puede detectar. A lo mejor buenas o malas actuaciones. Es que no. Yo diría que Hugh Jackman sí se nota que... Está en su elemento. Es para el caso de Anne Hathaway también. Pero pues... Como que Hugh Jackman lo hemos visto siempre como el... El rudo Wolverine. Pero siento que realmente no es... Ah, no. Eso es lo más curada. Que se pueda deslindar de esos personajes. Pero... Por decir... Te voy a decir una cosa. A mí Hugh Jackman se me hace... Se me hace cool. Russell Crowe se me hace cool. Amanda Silver está bien linda. Anne Hathaway me encanta. O sea... El director no me cae. Pero... 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 Bueno. Ya. Terminamos con Los Miserables. Usted le da un 10.5. Yo le doy un 0.5. Ah, no es cierto. Eso es Los Miserables. Si quieren les gustan los musicales. Pues vayan a verlas. Si no, pues... Ustedes deciden. Ustedes tienen la última palabra. Y mira, tú tienes la referencia de la novela. Ajá. Y a lo mejor has visto las otras adaptaciones. A pesar de que existen como mil. Ajá. Yo no he visto ninguna. Quizá momentos en la tele antes de llegar al... Al Golden Choice. O sea, donde sea que le quiero poner. Pero yo nunca haya visto una película de Los Miserables. Entonces, para mí... Vamos a poner una en el vampiroscopio. Para mí la... La versión de la miniserie de seis horas. La versión de Tarantino, ¿no? Sí. 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 Gracias.